No voy a pedir roque blanco, no voy a pedir roque blanco, pero bueno, me conformo. Haste donante, dona vida. Si mi amigo Manolo, con su obra, nosotros con nuestra portación, Granito de Arena, hemos sido capaces de mover alguna conciencia, una sola, una, de salvar alguna vida, yo creo que todo está por bien hecho, ¿verdad, Manolo? Es lo más importante de esta vida, cuando ya nos falta darla. Así que, con todo nuestro cariño, con todo, una alegría inmensa por tener ya, no tenemos banderitos, voy a poner, no sé, voy a poner de corbatín, de como hago, esperanza de vida de don Manuel Marvisón. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!